¡Jo, hola, Shinobis de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y acá estamos viendo uno de los eventos, bueno, los eventos de mañana, que publicó uno de los moderadores, que no dio cara. El único que dio cara a la vez que lo llamé para hablar con buenas pelotas fue Bonnie. El resto como que se escondió. No, tengo que confesar que este al menos escribió un mensajecito en el chat del directo. Espero que no haya sido Troll, haya sido otra persona que se quiso pasar por él. Pero bueno, no pudimos escuchar lo que tenía esta persona para decirnos. Pero bueno, sabemos que están para cobrar cupones. Ay, perdón, no puedo decir eso porque se ofenden. Bueno, un saludo ahí para los moderadores. ¡Gracias! Bien, los moderadores que no sabemos qué mierda hacen, pero mandan eventos. Estos sí hacen bien, papá. ¡Sí, eventos! ¡Qué bien! A ver los eventos de mierda que tenemos. ¡Uh! El piso 420 de Examen Ninja. ¡Una belleza, una belleza! Vamos a tener una apariencia nueva en nuestro set. Al menos algo nuevo, algo nuevo. ¡Felicidades! ¡Toma el tiempo en usar billetes de temporada grande! ¡Mierda! ¡Recargas! ¡Boludo! Este óbito sigue en Danda y... ¡Alta pija, boludo! ¡What the fuck! ¡No, mentira! Sirve, pero viste, como que... Como yo lo tengo... Para mí parecer como que es un ninja que... Este Kakuzu está interesante, este Kakuzu está interesante. Ah, en el Discord hoy... Yo no sé. Si vos viste, yo pensé que estaba andando... Hoy en el Discord, alguien comentó algo relacionado a este Raikage. Yo me olvidé. O sea, viene el Raikage nuevo. Lo que pasa es que alguien en el Discord comentó algo relacionado a este Raikage. Y este Raikage, creo yo, que es el... ¿Para qué Raikage es este, boludo? ¿El kimono? ¿Es el Raikage kimono? ¿Por qué si es el cuarto Raikage? Bueno, pura basura. Bueno, vamos a ver si viene algo bug en esta porquería. Bueno, bug. Después me fijo bien, a ver si viene alguna porquería. Incentivo de tarea, Minato. O sea, la Tsunada, interesante. Esta ruleta, boludo. ¿Cómo insisten con esta moda, eh? ¿Cómo insisten con esta moda? Y acá Kakuzu. Grande, grande. Grande, 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 grande. ¿Qué es yo, ahí están los segundos?